Hoy te voy a hablar de 11 señales totalmente claras de que indican de que eres un trabajador de la luz, de que eres un ser auténticamente bendecido. Y presta mucha atención porque algunas de estas señales que vamos a ver en el día de hoy crean confusión a la mayoría de la sociedad. Hay personas que creen que es algo negativo, incluso a ti te lo han hecho ver como algo negativo, pero créeme que esa característica que tienes no es nada negativo, es una auténtica bendición. Y si lo entiendes perfectamente y sabes cómo proceder, te va a ayudar muchísimo en tu propio camino de sanación, de evolución, de crecimiento personal y al mismo tiempo vas a tener todos los mimbres y todas las herramientas para poder ayudar muchísimo más a otras personas, ya sea que lo estés haciendo a nivel personal de seres queridos o a nivel profesional. Así que venga, vamos al programa de hoy. ¿Qué tal Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de las 11 señales que indican que eres un trabajador de la luz y un ser auténticamente bendecido. Y algunas de las señales que vamos a hablar hoy son señales que generalmente confunden. A mí, concretamente en dos de ellas, cuando era relativamente joven, me lo hacían ver como un problema. Y con el tiempo me di cuenta que no son ningún problema, sino que si se saben gestionar bien, son una auténtica bendición. Así que hoy vamos a hablar también de algunas de estas que generalmente la sociedad o la familia nos la han hecho ver como un problema y se puede convertir en una auténtica bendición. Bueno, sabes que estamos como cada día a las 8 de la mañana en Punto Hora Española en vivo en el Facebook de Javier Má. Y luego a las 8 de la tarde, Hora Española, también en Punto, lo subimos el mismo episodio, lo subimos como estreno en el YouTube de Javier Má. Así que tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, dime tu nombre y de dónde estás conectado. Y si estás en la formación de rey que en tu vida, ponme ahí, soy rey que en tu vida. Muchísimas felicidades a todos los que habéis entrado en esta convocatoria. Nos estáis preguntando y están ya las plazas agotadas y no podemos dejar entrar a nadie más en esta convocatoria. Están las plazas totalmente agotadas. Por lo tanto, si a ti te gustaría aprender conmigo desde cualquier parte del mundo, en el primer comentario fijado vas a poder pedir información, pero en esta convocatoria ya están plazas agotadas. Buenos días, Adela Nieto, soy rey que en tu vida, del de Madrid. Buenas madrugadas, Susi, del de Monterrey, México. María Rosario, encantada de recibir tanta sabiduría, me alegro. María José, se escucha bien. Gracias por confirmar. Yolanda Olet, soy rey que en tu vida. Alicia Martín, del de Málaga, en rey que en tu vida y en el máster de COV también. Jordi, soy rey que en tu vida. Olga, Olga, Carmen Terán. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a un episodio. Coméntame si estuviste en el de ayer. Ahora daremos un repaso rápido porque ayer estuvimos hablando de cuatro señales. Y hoy vamos a hablar de las 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sí, ayer estuvimos hablando de cuatro. Hoy hablaremos del resto. Si no estuviste en el programa de ayer, quédate hoy, en el de hoy, voy a dar un repaso muy rápido a las cuatro que estuvimos ayer. Simplemente las voy a nombrar para si no estuviste ayer, pero luego te recomiendo que vayas porque una cosa es el título o una cosa es lo que te diga en cada una de estas señales y otra es la enseñanza profunda que traen cada una de ellas. Así que si hoy tú te quedas con el resumen de las cuatro primeras, te estarás quedando, o sea, con que te nombres las cuatro primeras, te estarás quedando en la superficie. Si quieres ir a la profundidad y no estuviste en el programa de ayer, escúchalo hoy, pero luego vete a ver el programa de ayer, aunque te haya dicho las primeras señales para ir de manera muchísimo más profunda. Entonces, es importante que sepamos no solamente esas señales, sino que también tengas una serie de indicaciones, una serie de como un mapa, ¿verdad? Para saber hacia dónde tenemos que ir en los siguientes pasos de nuestro crecimiento personal y de nuestro despertar espiritual. Muchas veces se dice que los niños no vienen con un pan debajo del brazo y algunas veces también se han dicho que no vienen con un mapa, ¿no? O con un libro de cómo tienes que, cómo tienes que educar al niño. Hoy en día ya hay mucha información de eso, pero no vienen con el mapa debajo del brazo de cómo tienes que guiar su educación. Pues con el despertar espiritual pasa exactamente igual. Cuando llega un momento, por lo que sea, porque hemos vivido una situación complicada en nuestra vida, mucha de la gente que despierta espiritualmente es porque ha tenido un golpe duro a nivel de un problema de salud, como por ejemplo en mi caso, en el año, a finales del año 2009. Luego hay otras personas que lo han tenido pues con una separación muy dolorosa, otras personas con un fallecimiento de un familiar muy querido, otras personas con una ruina económica. Cada uno lo puede entrar en la espiritualidad por lugares diferentes, pero es cierto que un porcentaje importante de gente entra en el camino de despertar espiritual por un dolor grande en su vida. Entonces, cuando uno tiene el dolor grande en su vida y entiende que tiene que hacer un trabajo de conectar con su esencia, es decir, espiritual, de entrada no te aparece un mapa con tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, incluso aunque hoy en día tenemos la ventaja de que hay muchos libros, hay mucha información, pero muchas veces al principio no te llega la información del todo correcta o te llega información y no la entiendes o te llega información y te confundes. Por lo tanto, el poder tener una indicación de lo que hacer con cada una de esas cosas que nosotros tenemos, de esas cualidades, de esas señales que nos indican que somos seres bendecidos, primero porque nos hemos descubierto que podemos evolucionar y que podemos mejorar nuestras vidas y luego porque posiblemente también hemos descubierto que tenemos ganas de compartir con otros esa evolución y ese despertar espiritual, pues está bien que en cada uno de estos aspectos tengamos como una serie de cosas que hacer, ¿no? Por eso yo te digo que yo no me limito únicamente en decirte las once señales y ya está. Las once señales te las podría decir en un PDF, ¿sí? Te podría decir las once señales para que indican que eres un trabajador de la luz y un ser bendecido. Te doy un PDF y eso está listo y tú lo lees el PDF en dos minutos y yo preparo el PDF en diez minutos y no tengo que estar en un vídeo de una hora. Entonces, bueno, un podcast de una hora. ¿Por qué hacemos el podcast de una hora? Porque no es solamente el estas son las señales, sino qué podemos hacer con cada una de ellas. Y te puedo asegurar que si estuviste atento en el primero y estás atento en el segundo y además toman nota, porque si no es muy fácil que tu mente ahora diga ajá una cosa, pero dentro de dos horas no se acuerde por la vorágine del día a día y por la sobre estimulación que tenemos en la mente, es muy fácil que yo te diga algo ahora y que en media hora no lo recuerdes. En cambio, si tomas conciencia, tomas nota, te va a poder servir para mucho, ¿no? Así que venga, vamos a hacer un repaso rápido de las cuatro que vimos ayer, pero como te digo, simplemente decir el nombre. Si quieres profundizar y saber qué, tienes que ir al podcast de ayer también. Y me vas a decir, tanto si estuviste en el día de ayer como no estuviste, ¿cuál de estas cuatro tienes? Anótamelo aquí porque así ya luego veremos, como vamos a ver las once hoy, en este podcast veremos las once, ya podrás ver de las once cuántas tienes y si tienes entre ocho por encima de ocho, no tengas absolutamente ninguna duda. Primero, que eres un ser bendecido y segundo, que eres un trabajador de la luz en potencia, sea que lo estés ejerciendo ahora o sea que no lo estás ejerciendo. Primero de todo, empatía. Sí, dijimos que la cualidad uno es empatía. Empatía de dos maneras. Empatía evidentemente para cuando alguien lo está pasando mal y también empatía para cuando alguien le está yendo muy bien. Te dije ayer que no nos tenemos que conformar únicamente con la empatía de que cuando alguien sufre soy empático. Sí, eso es relativamente sencillo. Cuando alguien está sufriendo ser empático, no hace falta ser muy espiritual ni muy trabajador de la luz. Hay que ser empático también cuando alguien le está yendo muy bien. Eso es empatía. Disfrutar igual que sufres el daño de otro, disfrutas las bendiciones del otro. Entonces, esto tenemos como hombre que soy, tengo que reconoceros una cosa, que en ese sentido las mujeres tenéis una ligera ventaja. También hay envidia en las mujeres, obviamente, hay envidia también. También las mujeres, hay muchas mujeres que no se alegran por las bendiciones de otros, sino que se sienten mal por las bendiciones de otro, porque las mujeres también tienen el ego, ¿no? Y no nos tenemos que sentir culpables por eso. ¿Por qué? Porque es nuestro ego, nuestra parte egoica. Simplemente tenemos que observarlo y saber que ese no es el camino, pero no sentirnos culpables. Pero digo que las mujeres tenéis una ligera ventaja en relación a los hombres. A los hombres nos resulta más complicado alegrarnos por las bendiciones de otros. Y esa es la realidad. Y tú podrás decir, ¿por qué soy más egoísta en los hombres? No, porque en los hombres ha habido mucha más competencia histórica y ancestralmente. Es decir, los hombres han tenido que estar luchando para que, para cuando estábamos en las cavernas, poder, si habían X hombres y X mujeres, poder quedarte tú con la mujer. ¿Para qué? Para poder procrear y para poder tener familia. Luego, a la hora de hacer cualquier cosa. Siempre predominaba la ley del más fuerte en el hombre. El hombre más fuerte era el que subsistía y perpetuaba. Entonces, el hombre generalmente ha tendido a ver al otro hombre también como un peligro, como un peligro. Por lo tanto, le cuesta más. Por eso, no es de extrañar que, por ejemplo, cuando yo, si en redes sociales me va la cosa muy bien o digo que tenemos miles de alumnos o la gente ve que hay mucha gente que me sigue, que tenemos muchos seguidores, normalmente los que expresan más la envidia son hombres. Son hombres que critican y que dicen, esto eres un vendehumos o tal, no sé qué. ¿Por qué? Porque me ven como una competencia, porque piensan que yo les voy a quitar su luz a ellos. Y están totalmente equivocados. Su luz es su luz. Y si ellos son capaces de crear luz, nadie les va a quitar la luz. Igual que yo, si yo soy capaz de crear luz por mí mismo, si yo soy capaz de brillar, nadie me va a apagar el brillo. Por lo tanto, los demás hombres o las demás mujeres no son competidores míos. Por lo tanto, yo me puedo alegrar en ver la luz del otro porque me está viendo, me está haciendo ver cuál es mi luz. Y esa es una de las características que yo he tenido al principio siempre. Cuando yo estuve en uno de los peores momentos de mi vida, en lugar de criticar al otro que le iba muy bien, decías, quiero aprender de este. Y si es un hombre, voy a aprender. Y si es una mujer, voy a aprender. Quiero aprender de esta persona. ¿Por qué? Porque si esta persona está brillando, me puede ayudar a brillar. Yo no lo veía como una competencia, lo veía como un aliado. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Pues tú cuando brilla alguien, no lo tienes que ver como una competencia, lo tienes que ver como un aliado, como un aliado que te está haciendo ver la luz que también hay en ti. Si tú eres capaz de ver la luz, el brillo y lo bien que le van las cosas a la otra persona y disfrutar, estás celebrando tu propia luz y tu propio brillo. ¿Sí? Y la realidad es que en eso tenéis una ventaja a las mujeres, que, digamos, biológicamente os puede resultar más fácil. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Luego los hombres tenemos otras ventajas en otras cosas, ¿no? Cada uno biológicamente somos diferentes. No hay absolutamente ninguna duda, por mucho que en derechos somos iguales, en todo lo demás somos iguales. En muchas cosas somos iguales y nadie está ninguno encima del otro, pero biológicamente somos diferentes y hemos tenido experiencias diferentes, ¿no? Y por mucho que algunas líneas intenten negar eso hoy en día, pero hombres y mujeres biológicamente somos diferentes. Entonces tenemos características diferentes, ni mejores ni peores. En algunas cosas, lo bueno es que nos complementamos. Buenos días. Bueno, voy a saludar un poco a todos los que estáis en vivo. Recuerda saludarme tanto si estás en el vivo como en la grabación. Mariluz, buenos días. Soy Rey Quintu Vida. Katia, buenos días. Genoveva, del de Rumanía. Soy Rey Quintu Vida. Lucía, soy Rey Quintu Vida de Holanda. José Escamilla, estuve ayer. Bienvenido. Y normalmente los hombres que estáis aquí escuchándome y con buena energía demuestran mucho la humildad que tenéis. Demuestran mucho la humildad que tenéis. Porque un porcentaje importante de hombres no están por escuchar. Están por, y te digo yo porque lo veo, ¿eh? Por eso que hay que valorar mucho también a los hombres que están en este camino y a los hombres que desde la humildad se dejan guiar, quieren aprender de otro hombre también, porque demuestra mucho vuestra humildad y vuestro nivel de conciencia. Y que ya habéis trascendido un poquito esa parte tan egoica. Alicia, yo vi un documental sobre las diferencias entre hombres y mujeres, decía. Y muchas cosas venían desde esa época de las cavernas. Me encantó el documental. Exacto. Es que hemos tenido experiencias totalmente diferentes. Y por mucho que llevemos 100 o 200 años intentando, a lo mejor en algunas cosas mezclar, ¿no? Que las características de uno se unan al otro y toda esa historia. Hemos estado millones de años, cientos de miles de años o millones de años haciendo cosas diferentes. Entonces, es normal. Flavia dice, me encantó entender la empatía. Me alegro. Lo estoy poniendo en práctica. Por lo tanto, cuál es el ejercicio que te propongo de la empatía. Más que te sientas empático, es decir, que sientas el dolor del otro, que te pongas en los pies del otro cuando el otro lo está pasando mal. Que yo entiendo que tú ya eres una persona que eso lo hace de manera natural. No te cuesta nada ponerte en los pies del otro cuando lo está pasando mal. Ponte en los pies del otro cuando lo está pasando bien. Intenta gozar igual que goza el otro cuando el otro le están yendo bien las cosas. Sea como sea. Y sobre todo, cuando le están yendo bien las cosas en aquello que a ti te gustaría que te fuera bien. ¿Sí? Si a ti te gustaría que te fuera bien a nivel de salud, goza la salud de los demás. Si a ti te gustaría bien que te fuera bien a nivel de dinero, mejor a nivel de dinero, goza la prosperidad de los demás. Muy bien. Dos. Estamos repasando. Vamos rápido, pero también quiero puntualizar cada cosa. Dos. Alta sensibilidad. Vimos que las personas que son trabajadores de la luz o tienen el potencial de trabajar de la luz son personas sensibles y que hay que aceptar la sensibilidad tanto para lo agradable como para lo desagradable. Porque efectivamente somos más sensibles para lo agradable, pero también somos más sensibles para lo desagradable. ¿Y cómo se cura lo sensible para lo desagradable? No se cura, porque si eres sensible para una cosa eres sensible para otra. Ahora bien, lo desagradable, si está bien trabajado, va a ser menos desagradable para ti. ¿Sí? Lo vas a sentir como menos desagradable. Vas a saber gestionar mejor esa sensibilidad de lo desagradable. Tres. Sensación de propósito. También un trabajador de la luz tiene sensación de propósito. ¿Qué sensación de propósito? Vimos el propósito del alma y el propósito de vida, pero nos centramos ahora en el propósito de vida. Vimos que el ser de luz, el trabajador de la luz entiende que no solamente está él en el mundo. Entonces siente que hay algo dentro de él que quiere compartirlo con más gente. Muchas veces no sabe ni lo que es y por eso tiene que buscarlo, tiene que encontrarlo, tiene que crearlo también. Sí, porque el propósito de vida que es agarrar tus talentos y entregarlos al mundo. Es muy importante que eso se entienda también. El propósito de vida. Anótamelo ahí. El propósito de vida no te cae del cielo. El propósito de vida lo creas tú también. Sí, porque hay personas que están esperando que venga una hada mágica o que venga un ser de luz y le diga tu propósito es este. Tienes que hacer esto el resto de tu vida. Y eso generalmente lo sientes dentro cuando ya has avanzado bastante. Yo, por ejemplo, yo cuando empecé con Reiki, a los dos días de empezar con Reiki, yo no sabía que era mi propósito ese. No sabía. Yo lo que hacía estaba practicando algo porque me iba bien para mí, me ayudaba a equilibrarme, a estar más tranquilo, a estar más en paz. Bastante tenía yo los primeros meses con equilibrarme yo, con estar pensando un propósito. O sea, no pensaba en contribuir a un mundo mejor, en ayudar a otras personas. Eso fue después, a través de que yo lo fui creando, que dije, wow, pues esto ya me sienta muy bien a mí. Pues ahora qué voy a hacer? Me voy a buscar la vida. ¿Para qué? Para conocer gente y poder hacer intercambio de Reiki y tener un poquito más experiencia. Hoy en día es mucho más fácil. En aquella época las redes sociales no estaban, ya existían, pero no se usaban apenas, se usaban más los foros. Entonces yo escribía en algunos foros para conocer gente y hacer intercambio de Reiki. Wow, yo notaba que hacía Reiki a otra persona, la otra persona sentía, fui agarrando confianza y dije, ostras, pues esto quiero empezar a hacer terapias un poquito más a profesional. Y yo mismo me lancé, alquilé una sala una hora a la semana, luego dos horas a la semana y así fui. Y yo fui creando mi propósito. No vino nadie a decirme este es tu propósito o me cayó el propósito del cielo. Lo creé yo, lo creé a través de ir andando, de ir siguiendo las señales de lo que me toca hacer en cada momento. Por lo tanto, hay personas que están esperando que esa idea de propósito divino les venga como un castillo de Naipel ya montado, como un castillo montado. No, el castillo lo tienes que montar tú. Tú vas recibiendo piedrecitas que son pequeñas señales de hacia dónde tienes que ir y pones una piedra, pones otra, pones otra, pones otra, pones otra y a la que te das cuenta dices, wow, esto tiene forma de castillo, esto tiene forma de propósito. Pues ahora ya, guam, me embullo totalmente en ello, ¿sí? ¿Entendéis cuál es la manera de crear el propósito? Porque hay mucha gente que está esperando a que venga alguien del cielo a decirle qué tiene que hacer exactamente a cada momento y cuál va a ser su propósito de vida. Y el propósito de vida tiene resistencias para hacerlo también. Por un lado, sabes que tienes que ir por ahí, tu corazón, tu alma te lleva hacia ahí, pero por otro lado tu mente te frena, te dice, no, yo no sé si voy a ser lo suficientemente bueno, yo no sé si voy a ser capaz y esto, ¿será que tengo que hacer esto? Es decir, ahí tienes dos partes, tienes, Freud le llamaba el yo y el super yo, ¿no? O el ego y el superego. Ahí tienes dos partes, desde un punto de vista espiritual sería tu mente y tu alma, ¿sí? Tu alma te está diciendo, te está dando señales de hacia dónde tienes que ir, pero tu mente, que está miedosa, que no quiere salir de la zona de confort, que no quiere, tiene miedo al fracaso, que tiene miedo a equivocarse, que tiene miedo a que le juzguen, que tiene miedo a 50.000 cosas, tu mente te tira para no. Por lo tanto, el propósito no es que cuando empieza a fluir de verdad el propósito, es cuando ya has arrinconado a tu mente. Al principio es tu mente la que te intenta arrinconar a tu alma, ¿sí? Pero llega un momento que tu alma arrincona tu mente. Entonces, cuando tu alma arrincona tu mente, ¿qué hace la mente? Se expone a disposición del alma. Súper importante que entiendas esto. A base de superar resistencias, tu alma arrincona a tu mente. Y cuando tu mente está arrinconada, ¿qué hace? Dice, vale, entendí, te voy a seguir alma. Entiendo que aquí la que mandas eres tú. Y entonces es cuando la mente también se pone a servicio del alma. No quiere decir que ya nunca más tenga miedo, no quiere decir que ya nunca más tenga resistencias. Sí que las tiene, pero todo ya empieza a fluir mucho más. Pero para que empiece a fluir mucho más, primero hay que arrinconar a la mente. Cuando la mente limitante tiene tu poder, el poder en ti, ¿sí? Cuando la mente no hay manera. Es la mente que está arrinconando al alma. Por lo tanto, eso se hace ¿cómo? Con fuerza de voluntad, superando resistencias, superando miedos y trabajándose bien interiormente. Todo el trabajo que enseño de las prácticas del reiki tradicional, del auto reiki, del máster de coach energético y espiritual, todo lo que te enseño va enfocado en eso, en arrinconar cada vez más a la mente y que tu alma. Pero uno tiene que tener voluntad también para a veces no tirarse por un precipicio espiritual de decir, me tiro al vacío, pero sí tiene que poner coraje. Porque si no pone coraje, difícilmente la mente va a arrinconar al alma. O sea, para que, digo, el alma a la mente, para que el alma arrincone a la mente hace falta coraje. Se tiene que encorajar el alma. Si no, no arrinconar a la mente, ¿sí? ¿Me seguís en esto? El propósito de vida no cae del cielo, tenemos que crearlo nosotros. Exacto. Así es. Venga, tres, hemos dicho sensación de propósito. Bueno, tenía pensado solamente decirla, pero bueno, si han salido cosas nuevas. Por eso te digo que los podcasts que tenemos cada mañana no es solamente algo de información, porque como tú entenderás, todo esto que te he contado ahora me ha salido, no lo tenía apuntado. Yo digo, voy a repasar los de ayer y simplemente voy a nombrarlos. Pero bueno, en el momento que te lo he dicho, me ha salido eso y no me lo voy a guardar. Cuatro. Hay personas que me dicen, Javier, más, pero estas cosas, ¿por qué no te las guardas para explicarlas en un curso? En un curso explico muchas cosas y explico otras cosas y en un curso te va a dar la posibilidad de los cursos que haces conmigo de crecer muchísimo más todavía y de estar muy bien formado. Pero si aquí se me ocurre algo que creo que te puede ayudar, no me lo voy a guardar para el curso. Te lo voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque es mi naturaleza dar. Sí, mi naturaleza es dar. Luego tú tienes que ver si realmente ese dar que te estoy dando te gusta y subir al siguiente nivel del curso. Pero yo no te voy a decir no, esto no te lo voy a explicar, esto apúntate al curso. No, porque esa no es mi naturaleza. Mi naturaleza es dar. Y si tu naturaleza es dar y crecer, también vas a tener bendiciones. Dar y recibir las dos cosas al mismo tiempo. Por eso muchos de los alumnos, hay alumnos de Reiki en tu vida que me dicen, Javier, más, es que en el momento que pensé de hacer un curso de Reiki, ¿con quién lo voy a hacer? Contigo, ¿no? Porque si me has dado tanto, sería desagradecido si ahora voy a hacer el curso con otro. Eso mucha de la gente que estáis en Reiki en tu vida me lo habéis dicho. No tendría sentido simplemente por equilibrar, ¿no? Por dar y recibir con todo lo que tú me estás dando, ¿con quién voy a hacer el curso si no contigo? Cuando algunas veces hablo con las personas para la maestría y les pregunto, bueno, ¿cómo me conociste y cómo decidiste formarte conmigo? Mucha gente me lo dice. Muy bien, pues venga, vamos a la señal 4. Atracción a la espiritualidad y al crecimiento personal profundo, ¿sí? Así que venga, de las cuatro primeras, dime cuáles tienes y vamos ya a la quinta. Beba un poquito de agua y vamos a la quinta. Sí, además que el curso, los cursos están organizados de una manera, o sea, vamos muchísimo más profundo que aquí. O sea, aquí, digamos, yo siempre os digo, esto se tendría que tomar como un complemento a la formación o como un complemento a maestría Reiki del de cero o como un complemento al máster de coach energético y espiritual, que son las dos formaciones que tengo ahora. La de máster en coach energético y espiritual es para cuando alguien ya tiene como mínimo el segundo nivel de Reiki y generalmente ahí suelo aceptar a personas que ya están en Reiki en tu vida para el máster de coach energético y espiritual, porque tenemos las plazas limitadas y tienen preferencia los alumnos de Reiki en tu vida. Y el que no se está formando conmigo, pues en maestría Reiki del de cero, que lo están haciendo incluso personas que están formadas en otras escuelas, que por cierto, esto te lo estoy comentando ahora no para que te apuntes al curso, porque están las plazas agotadas, te lo estoy comentando a nivel informativo, ¿vale? Pero ahora las plazas están agotadas, tanto para maestría Reiki del de cero están agotadas y para el máster de coach energético y espiritual, en principio, las que tenemos disponibles son para alumnos. Si tú no eres alumno, pregunta, pero no te puedo prometer nada. Muy bien, venga, pues vamos a las cinco. Comentarme ahí con las que, Juani, tengo las cuatro, pero alguna mal desarrollada. Genoveva, perfecto, las cuatro. Entonces, lo que tenéis que ver en cada una de ellas, qué cosas tenéis que ir ajustando según lo que os he dicho, porque creerme que siempre tenemos cosas que ajustar, ¿eh? Siempre tenemos cosas que ajustar. El día que no tengamos cosas que ajustar, ya no estaremos en este plano. La Otama Siddhartha al Buda decía que cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. Eso quiere decir que siempre tenemos cosas que ajustar. Si no estaríamos en otro plano, no estaríamos en este plano físico del planeta Tierra, que es un plano de aprendizaje. Por lo tanto, estar aquí y decir que uno lo tiene ya todo ajustado, es estar dormido espiritualmente. Venga, vamos a las cinco. Sincronicidades, otras señales. Si estás teniendo sincronicidades de manera bastante, bastante frecuente. ¿Qué son las sincronicidades? Por ejemplo, ver las mismas horas siempre o capicúa, que empiezan y terminan igual. Por ejemplo, ver algo que se está repitiendo repetidamente o pensar en algo y que sucede al mismo tiempo. Además, también muchas veces pueden parecer cosas casuales, pero no son casuales, son causa y efecto. Ahora no te voy a hablar aquí del significado de las sincronicidades, porque ya se dedica otro podcast para esto y en un futuro hablaremos. Pero sobre todo, coméntame ahí si eres una persona que generalmente está teniendo sincronicidades y qué tipo de sincronicidades tienes. Esto sobre todo compártelo, porque hay sincronicidades comunes en muchas personas, otras sincronicidades comunes en otras y así todos aprendemos. Entonces, lo que tú puedes hacer también como trabajador de la luz es pedir esas sincronicidades, pero sobre todo a través también, en este caso, no tanto a través de las horas, sino a través de cosas que sucedan. Tú imagínate que quieres tomar una decisión, ¿vale? Y dices, quiero tomar una decisión entre este camino y el otro camino. Tu alma ya sabe qué decisión tomar, pero está ahí tu mente jugando, jugando a crearle dudas al alma, ¿sí? Entonces, ¿qué te propongo? Que para reforzar eso que tú ya sabes que tienes que hacer, pidas alguna sincronicidad. No de ninguna manera, sino simplemente te paras en una práctica, haces una práctica de respiración de cinco minutos, una técnica del reiki tradicional, lo que sea, o la práctica de autorreiki. Y al final, lo que dices es, me gustaría, háblale a quien tú quieras, ¿eh? Según tu sistema de creencias. Puedes hablarle a Dios, puedes hablarle al universo, puedes hablarle a tu yo superior, ¿sí? Puedes hablarle a tus guías. Aquí cada uno que utilice lo que mejor le venga según su sistema de creencias. Y pídele que, por favor, en la siguiente semana, en los siguientes siete días, a mí me gusta que sea en un espacio de corto, de tiempo corto, no tan corto como para que tenga que ser muy rápido el mensaje, sino no en 24 horas, ¿no? Yo no pido en 24 horas, yo pido en un plazo de una semana. Por favor, en el plazo de estos próximos siete días, o antes del día tal, dame alguna señal clara de cuál es el camino que tengo que tomar, si este o el otro. Y posiblemente, posiblemente la señal te llegará antes de los siete días. Y si no ves una señal clara, reflexiona unos minutos. Si han pasado cuatro, cinco, seis días, no ves una señal clara, reflexiona unos minutos. Y te darás cuenta de que esa decisión la tiene mucho más clara que la tenías el primer día que dijiste eso, ¿sí? Y eso también es una señal, que tú lo tengas más claro. A veces estamos esperando únicamente señales externas, y sí que pueden venir señales externas a nivel de sincronicidades, pero a veces viene de manera interna, es decir, más claridad sobre eso que tenemos. Larisa dice, estoy viendo números maestros a todas horas. Hace unos tres o cuatro semanas hubo un poco, no sé si estuviste, Larisa, o si estuviste, pero donde hablé de muchísimas, de muchísimas horas, ¿eh? Hablé de muchas, de muchos números y de muchas horas. Carmen María Cabezal, gracias por tus palabras. Yolanda, sincronicidades, Aula Norma, ser empático cuando está bien, exacto, muchas sincronicidades, perfecto. Pues ya sabéis qué hacéis también. Las sincronicidades no solamente tenéis que esperarlas, sino que también las podéis pedir para que os ayuden a tomar decisiones o a clarificar cosas. Venga, señal número 6. Ciertas habilidades desarrolladas. Y ahora te voy a decir cuáles son, porque hay personas que se piensan que son unas únicas habilidades. Mira, habilidades sensitivas, ¿sí? Hay diferentes tipos, te voy a hablar de tres, de cuatro, perdón. Sensitivas, uno. Es decir, eres una persona que tú generalmente has sido muy sensible al tacto. Eres una persona que a lo mejor te ha llamado la atención el masaje o cuando empezaste a hacer reiki dijiste, guau, cuánta sensibilidad tenía en las manos, qué sensible que sentía mi cuerpo, qué sensible a la hora de tocar a otros. Yo, por ejemplo, esta habilidad no la tenía muy desarrollada al principio. Por eso te digo que no hay que enfocarse solamente en una. Yo al principio tuve un poquito de frustración porque yo, por ejemplo, no tenía gran sensibilidad a la hora de dar reiki a otras personas. Había, recuerdo, una compañera en el primer curso que decía, ay, pues yo siento mucho, yo siento esto, siento lo otro. Y yo decía, yo no siento nada, ¿no? Incluso me dijo, no, es que yo tengo un don especial y tal. Yo me quedé ahí como un poco frustrado porque pensaba que yo tenía que tener de base esa sensibilidad a las manos y no la tenía de base, pero tenía otras. Tenía otras sensibilidades y luego fui desarrollando esa también, ¿vale? Es decir que nivel sensitivo, sobre todo en este caso, me refiero al tacto, al tacto con tus manos. Si tienes alguna de estas que te voy a comentar, dime. Luego, por ejemplo, otra a nivel visual, ¿sí? Hay personas que a lo mejor no son tan sensitivas, pero son muy visuales. Es decir, les dices, visualiza esto y tienen la capacidad de visualizarlo muy rápido, muy rápido. Y hay otras personas que no son tan visuales, que les cuesta mal. Yo, por ejemplo, tampoco tenía esta cualidad desarrollada al principio, la visualización. Yo no visualizaba nada. Luego, con el tiempo, fui trabajándola y me fui trabajando y se fue desarrollando esa habilidad de visualizar. ¿Por qué? Porque todas las tenemos de manera innata, ¿eh? Lo que pasa que a unas personas se le han activado y a otras no, pero todos de manera innata tenemos algo. Si podemos desarrollar algo es que lo tenemos, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos esto. Luego hay otra que es la intuitiva, ¿sí? La habilidad intuitiva. Yo, por ejemplo, esta la que he tenido muy desarrollada desde el principio y me ha servido mucho, porque yo intuitivamente, cuando empecé, no tenía tanta sensibilidad, no tenía tanta visualización, pero en cambio intuía muy bien qué tenía que hacer a cada momento y cuál era mi siguiente paso. Confiaba mucho en mi intuición porque la tenía muy despertada. Incluso yo, cuando ya llevaba unos cuantos meses dando terapias, cuando se me presentaba la persona enfrente, ya tenía la intuición de hacia qué zona le tenía que trabajar más. Y luego, cuando iba a dar Reiki o hablaba con la persona, yo no le decía nada, ¿eh? No he sido nunca de los listos o del que me quiero hacer mucho el listo y le decía, o quiero despertar mi ego. Le decía, ¿a que tú tienes algo aquí en la rodilla o tienes algo? Yo no le decía absolutamente nada. Yo callado, yo hablaba con esa persona intuitivamente, decía, o sea, yo siento que a esta persona le voy a tener que trabajar más esta zona u otra. Y luego le trabajaba esa zona y la persona efectivamente me decía que en esa zona notaba que siempre tenía algún bloqueo o algo. Y yo no le decía nada, ¿eh? No le decía, sí, yo ya he notado que antes en la rodilla. Yo no decía eso nada porque he tenido muy claro que cuando alguien venía a una terapia de Reiki conmigo, mi objetivo no era hacerme qué bueno que soy yo, cuánto sé, qué intuitivo que soy. Ese no era mi objetivo. Por lo tanto, yo no decía absolutamente nada, ni antes ni después. Oye, que si alguien lo quiere decir, está en su derecho. Pero yo te digo como yo trabajaba y como yo trabajo. O sea, yo lo que intentaba era que la persona, darle valor y reconocimiento a la persona, que la persona saliera de ahí valorada, reconocida y empoderada. No que saliera diciendo, guau, qué bueno que es este. No. Yo quiero, si yo tenía una terapia con una persona, yo quería que la persona saliera diciendo, guau, qué bueno soy yo. Guau, qué capacidad que tengo de autosanación. Guau, qué posibilidades tengo de crecer. Ese era mi objetivo, no que dijera, guau, qué terapeuta más bueno. Eso ya se intuye y la gente vuelve, no hace falta decirlo. Lo que pasa que también entiendo que hay terapeutas que lo hacen para reforzar un poco su autoestima. Bueno, pues yo creo que uno se debería de trabajar la autoestima de otra manera y no a base de presumir de lo que en una terapia. Porque el objetivo de una terapia no es ese. En otros momentos tú podrás hablar de tus logros cuando toque, pero no en una terapia. ¿Me seguís en eso o no? Porque yo he ido a algunas terapias a recibir yo. Ya te pongo en el ejemplo de recibir yo. Yo he ido a recibir unas terapias que he salido peor que entrado. Es decir, he salido pensando qué buena que es la otra persona y qué mal estoy yo. Porque me han dicho de todo. Me han dicho que está bloqueado aquí, está bloqueado allá. Yo recuerdo cuando tuve el problema de salud y tuve el periplo de ir visitando diferentes terapeutas. Había de algunos sitios que salía peor de lo que entraba. O sea, y salía peor. ¿Y con cuáles iba? Con los que me decían, oye, pues están mejor de lo que te piensas. Tienen muchas posibilidades de sanar. A esos te tienes que creer, no a los que te dicen que está fatal. ¡Wow! Es que está bloqueadísimo. ¿Cómo ayudamos a alguien diciéndole que está bloqueadísimo? No le estamos ayudando. ¿Sí? Súper importante entenderlo. Vale. Bueno, no me quiero ir por otro tema, pero habilidades desarrolladas. Dime tú cuál sientes que tienes más desarrolladas. ¿Sí? La sensibilidad. Es decir, el sentir con tus manos, por ejemplo, o con tu cuerpo. ¿Sí? La visualización o la intuición. Hay otras, obviamente, de habilidades que uno puede desarrollar, pero aquí vamos a hablar de tres para no hacerlo tampoco muy largo. Bebo un poquito de agua y vamos a la 7. María Rosario dice la intuitiva. Perfecto. Yolanda dice yo soy sensitiva, pues a mí me cuesta más visual. Bueno, visual. En el máster de coach vamos a trabajar, Yolanda, que tú estás inscrita, ¿verdad? Para la siguiente convocatoria. Ahí vamos a trabajar profundo el tema de la visualización creativa también y vas a ver cómo la vas a desarrollar, porque todos tenemos la capacidad de hacerlo. Y muy poderoso el visualizar, el sentir también, ¿eh? Pero el visualizar también es muy poderoso. Visualizar si sabemos de qué manera visualizar y exactamente qué visualizar, ¿no? O sea, no es para visualizar colorcitos, ni mandalas, ni figuras geométricas. Uno, el hecho de visualizar es para crear su vida, lo que quiere en su vida. Muy bien. Venga, vamos a la 7. Atracción por la naturaleza, ¿sí? Cuando digo por la naturaleza, digo por todo lo natural. Digo por, evidentemente, ir a la naturaleza. Eres una persona que cuando vas a la naturaleza sientes muchísima paz. Hay personas que van a la naturaleza y no sienten tanta paz. Están bien, pero no sienten tanta paz. ¿Sí? Eres una persona a lo mejor que siempre te han gustado mucho las plantas, has tenido muchas plantas, tienes plantas, las cuidas. Eres una persona que a lo mejor te ha llamado todo lo natural, ¿no? Toda la medicina natural. Por lo tanto, esto es una señal clara también, la atracción por todo lo natural y en especial por la naturaleza, que eres una persona que está conectada, está conectada con ese trabajo de luz. Entonces, aquí, ¿qué os recomiendo? Obviamente que como mínimo, como mínimo, 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 una vez a la semana te des un baño de naturaleza. Mínimo una vez a la semana. Y si puede ser un poquito cada día, mejor. Y dicen, bueno, es que estoy viviendo en una gran ciudad donde no hay naturaleza. Con más razón, con más razón todavía. Aprovecha, incluso en cualquier gran ciudad, suele haber un parque y sueles escuchar pájaros. Pues vete al lado de ese parque, vete a un árbol, desconecta tu celular en ese momento. No me sirve estar en la naturaleza y con el celular en la mano. No me sirve. Me sirve estar en la naturaleza y disfrutar de la naturaleza. No hace falta que sean cuatro horas, pueden ser diez minutos. Pero diez minutos desconectados de tu celular y conectado con algo de la naturaleza, en la medida de lo que puedas. Obviamente, yo a ver por dónde vivo, vivo, iba a decir por suerte, pero no es por suerte, porque yo lo he creado. No es que haya caído aquí de casualidad, sino que yo he buscado el sitio donde quiero vivir y yo he creado todas las circunstancias para poder vivir en este sitio. Vivo en un sitio que a dos minutos me meto en bosque. Entonces, yo lo hago cada día eso. Concretamente dos veces al día, porque voy a sacar a los perros. Pero si tú no tienes la posibilidad a día de hoy de hacer esto, hazlo aunque sea en un sitio donde no sea bosque, en un sitio donde hay algún árbol al lado un poquito. Y si puede ser como mínimo un día a la semana pasar dos o tres horas en algún lugar donde sea bosque, obviamente eso te va a ayudar mucho. Y esto es pura salud y bienestar para ti y obviamente si quieres contribuir a un mundo mejor también. Si tú quieres contribuir a un mundo mejor, tienes que reconectarte con la naturaleza. Súper importante. Y más si eres una persona que lo necesita. Hay otras... A ver, todo el mundo lo necesitamos, obviamente. Pero hay personas que más y menos, si tú te has sentido conectado siempre con lo natural y la naturaleza, tienes que volver a ello. Otra opción que sería también una segunda opción, un plan B. Si tú en algún momento determinado no puedes ir esa semana o no te has podido pegar un baño de naturaleza, puedes hacer una visualización creativa de una hora estando en la naturaleza y también con música de naturaleza. Eso sería el plan B, que también funciona, también es válido. Pero el plan A es hacerlo en vivo, en persona. Porque el aire libre suma. Estar al aire libre suma. Aunque una visualización creativa puede ser muy poderosa y la neurociencia ya ha demostrado que activa las mismas áreas cerebrales que si realmente estuviéramos haciendo esto. Pero en este caso tiene el componente del aire libre. ¿Sí? Muy bien. Venga, vamos a la siete. Estas son las que te voy a hablar ahora. Ahora te voy a hablar de dos. En la siguiente te voy a hablar de dos que en la sociedad muchas veces no la han pintado como malo y no tiene por qué ser malo si no lo sabes gestionar bien. Sensación de desconexión con la sociedad. ¿Sí? Anótame ahí si alguna vez te has sentido en sensación de desconexión con la sociedad a través de los valores convencionales que hay en la actualidad, a través de los discursos generales que suelen haber, a través de la escuela, a través de cómo está organizado todo. Sensación de desconexión con la sociedad o con este mundo que uno dice, pero bueno, yo no sé si soy de este planeta o me han tirado de otro planeta aquí. No me siento conectado. Dime si te ha ocurrido esto. Bueno, pues esto, como todo en la vida, si lo sabemos utilizar bien, lo convertimos en medicina. Si no lo sabemos utilizar bien, lo convertimos en veneno. Es decir, si le ponemos la conciencia suficiente, es una auténtica bendición. Si no le ponemos la conciencia suficiente, se puede convertir en una maldición. Por lo tanto, aquí nos encontramos en personas, efectivamente, dentro del mundo espiritual que reniegan de todo lo terrenal. No, es que yo no me siento conectado con los valores, no me siento conectado con la familia, no me siento conectado con este planeta. ¿Y qué pasa? Que viven amargados y encima no pueden contribuir a un mundo mejor. ¿Por qué? Porque no están poniendo conciencia, están desde la queja. En lugar de agradecer, si uno dice, wow, tengo la capacidad de ver que hay muchas cosas en la sociedad que no son de un alto nivel de conciencia. Pero como yo tengo un alto nivel de conciencia, voy a ayudar y voy a contribuir para poner conciencia y que eso aumente. Eso es una auténtica bendición. Me siento agradecido, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la primera etapa de estudios fui muy rebelde, no me sentía para nada acomodado a los sistemas de estudio, o sea, no me gustaba para nada que me adoctrinaran. De hecho, aquí no era obligatorio hacer la comunión, la primera comunión, pero casi, casi era obligatorio y yo decidí no hacerla con ocho años y no la hice, ¿sí? Es decir, yo tenía una rebeldía en cuanto no quería que... porque había algo intuitivamente dentro de mí que me decía, no quiero que me contaminen, sino quiero que emerja desde dentro de mí lo que hay. Y esto era algo totalmente inconsciente y yo no pensaba, no quiero que me contaminen, sino era totalmente rechazo a cualquier doctrina que me la tuvieran que meter a la fuerza. Entonces, eso, en un futuro, yo podría haber sido un rebelde sin causa toda la vida y echar mi vida a perder, o podría haber reaccionado como reaccioné y poner conciencia, decir, vale, o sea, yo encuentro que hay muchas cosas en este mundo que creo que no ponen conciencia, como por ejemplo en la medicina, como por ejemplo en el estudio, ¿sí? Que no hay un nivel de conciencia como el que yo creo que tendría que haber. Bueno, pues lo que voy a hacer, en lugar de ser un problema dentro de la sociedad, voy a intentar ser una parte de la solución, no la única solución, sino voy a ser una parte de la solución, que es lo que te digo, ser una estrella de conciencia, brillar por dentro, aumentar el nivel de conciencia, ¿para qué? Para contribuir a un mundo mejor. Entonces, esa sensación de desconexión de la sociedad, tú puedes utilizarla como quieras. Puedes utilizarla para amargarte la vida y no contribuir o puedes utilizarla para expandir tu vida y para contribuir, ¿sí? Por lo tanto, yo aquí os digo que más vale cuando alguien dice, yo es que soy muy espiritual, pero claro, es que no entiendo el egoísmo que hay en el mundo, soy muy espiritual, pero no entiendo que todo esté montado por el dinero, soy muy espiritual, pues más vale que entiendas. Si quieres estar bien tú y ayudar a otras personas, más vale que entiendas. Y si lo entiendes y profundizas y aumentas el nivel de conciencia, te vas a dar cuenta que todo es Dios, todo es la naturaleza divina. Depende del nivel de conciencia que tú le pongas, lo vas a ver de una manera o de otra. Si tú pones un nivel de conciencia y pones tu percepción negativa hacia el dinero, efectivamente, el dinero va a ser negativo para ti, porque tú lo estás percibiendo de esa manera y ¿qué va a hacer el dinero? No va a estar en tu vida, porque si tú lo consideras como algo negativo, lo vas a estar bloqueando constantemente y eso absolutamente con todo. Si tú consideras que todo lo terrenal es negativo y está mal y todo, vas a pasar el infierno en la tierra. En lugar del cielo en la tierra, el infierno en la tierra. En cambio, si tienes la capacidad para entender que todo es una auténtica bendición y todo lo que se nos aparece delante es una oportunidad de mandar luz ahí, entonces ahí vas a tener el cielo en la tierra y vas a contribuir a crear el cielo en la tierra y que más personas se unan a eso. ¿Sí? Gabriela dice, cuando era muy jovencita sí me sentía que no encajaba con la gente, pero a medida que fui pasan rápido los comentarios, atracción por la naturaleza. Perfecto, venga, vamos a la siguiente, la nueve. Búsqueda de la verdad, que a esto también le llamo yo un punto de insatisfacción. Búsqueda de la verdad, un punto de insatisfacción. Un trabajador de la luz siempre, siempre, siempre dentro de sí tiene un punto. Fíjate que te digo un punto de insatisfacción, no una gran insatisfacción porque si no te vas al punto contrario, pero sí un punto de insatisfacción de querer mejorar tu vida y de querer mejorar el mundo. Es decir, estoy bien, estoy agradecido como estoy, me siento perfecto, pero todavía tengo un puntito de insatisfacción. ¿Por qué? Porque todavía me puedo convertir en alguien más amoroso de lo que soy, todavía me puedo convertir en alguien más pacífico de lo que soy, todavía me puedo convertir en alguien más abundante a nivel general de lo que soy, todavía puedo contribuir a ayudar a más y más personas, todavía puedo contribuir a que el mundo sea mejor. Ese punto de insatisfacción siempre va a estar en un trabajador de la luz, porque siempre van a haber cosas que hacer, siempre van a haber cosas que ajustar en este planeta Tierra. Por lo tanto, que tú veas que hay cosas en el mundo por mejorar, eso también es una bendición y que te sientas un puntito insatisfecho el bueno. Por eso siempre decimos que la diferencia entre el veneno y la medicina es la cantidad, ¿sí? Un puntito de insatisfacción es bueno. ¿Por qué? Porque te va a permitir crecer y mejorar al mundo. Si no tuvieras nada de insatisfacción, ni un puntito, posiblemente no harías nada, ni por mejorar tu vida, ni por mejorar la vida de los demás. En cambio, si tienes mucha insatisfacción, vas a vivir amargado. Por eso que aquí, una vez más, lo que delimita qué es un veneno, que es una medicina, es la cantidad, en la dosis. Por lo tanto, un puntito de insatisfacción, si lo estás teniendo, estate contento, está bien, está bien. Ahora, si tienes mucha insatisfacción, en lugar de conseguir metas, lo que tienes que hacer es trabajarte para equilibrarte y no sentirte tan insatisfecho antes de ir a manifestar cualquier otro tipo de meta. Venga, vamos a la 10. Súper importante también. Que esta yo, por ejemplo, igual que la 7 que te he dicho de que estaba desubicado cuando era más pequeño, incluso en mi primera juventud. Esta también, yo recuerdo algunos amigos con 27 o 28 años que me hicieron sentirme mal también. Bueno, un poquito antes, con 25, 26, me hacían sentirme mal por esto. Te sientes bien solo, ¿sí? Te sientes bien solo. Yo recuerdo, yo, por ejemplo, cuando era joven, cuando tenía de 20 a 30 años, obviamente había estado con parejas y estaba con parejas, pero también había temporadas que estaba solo y estaba muy bien solo y no tenía ninguna necesidad de estar con nadie en pareja. O incluso algunas veces, si me apetecía irme, yo recuerdo, yo mira, me fui de viaje con 27 años, creo que me fui a República Dominicana, me fui a Cuba, me fui a varios sitios de viaje yo solo y algunos amigos míos me decían pero ¿cómo te vas a ir solo a Cuba? ¿Cómo te vas a ir solo a República Dominicana? ¿Cómo te vas a ir solo a Estados Unidos? ¿Cómo a diferentes sitios que me iba? ¿Cómo te vas a ir solo? Bueno, ¿qué pasa? Me voy conmigo mismo. ¿Qué problema tengo? No tengo ningún problema conmigo mismo. No me peleo conmigo, ¿sabes? O sea, algunas veces mi mente me juega una mala pasada, sí, claro, como a todo el mundo, pero no pasa nada por ir solo. Y a mí me hacían verme como un bicho raro, ¿no? Como si no estuviera bien. No, es que incluso recuerdo una mujer que era una, creo que era una tía de mi madre que no tienen filtro. Hay mujeres mayores, ya falleció hace muchos años esa señora, pero no tenían, no tienen filtro. Según que mujeres de antaño no tenían mucho filtro. Y recuerdo que yo ya tenía 24, 25 años y llamó esta señora a casa de mis padres, estaba yo allí, me puse al teléfono y me dijo ¿qué? ¿Tienen novia? Le dije no, no tengo novia. Y me dice ¿no serás maricón, no? Me dice la señora ¿no serás maricón? Digo, pero vamos a ver señora. Digo, no, mira, lo que me pasa es que como me gustan muchas, pues prefiero no estar con una fijo. Me salió eso en ese momento, ¿no? Pero fíjate que te hacían ver como un bicho raro, como si fueras alguien que por no estar con alguien tienes algún problema. O sea, y esa mujer lo expresaba de esa manera, ¿verdad? Y que uno sea, si yo fuera homosexual, que no lo soy, no tendría absolutamente ningún problema. Igual que uno puede ser heterosexual, puede ser homosexual. Pero cuando tú a lo mejor pasas un tiempo solo o estás solo o te gusta estar solo, te hacen ver muchas veces como un bicho raro. Dime si te ha pasado eso, que te han hecho ver como un bicho raro. Yo había salido, a mí cuando tenía 20 años me gustaba ir a las discotecas. Me gustaba bailar, me gustaba tomar y me gustaba salir y me gustaba conocer chicas, me gustaba hacerlo. Entonces yo algunas veces me iba solo. Algunas veces prefería ir solo que con amigos. Incluso a veces estaba más a gusto solo que con amigos. Que también estaba a gusto con amigos, ¿eh? Y había salido mucho más con amigos que solo a las discotecas. Casi siempre que salía, salía con amigos. Pero había otras veces que algunos amigos no cuadraban las cosas y me iba yo solo. Y les decía, me he ido este fin de semana a tal sitio y tal, no sé qué. Y decía, ¿has ido solo a la discoteca? Sí, he ido solo. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Gabriela dice, me siento extraordinariamente bien sola. Olga Norma, me gusta mucho pasear por la playa, lo hago todo. Jordi, sí, a mí me ha pasado a menudo. Carolina, Morillo, amo tu clase. Qué bien, me alegro. Muchísimas gracias. Bueno, yo súper agradecidos que estéis ahí cada día, ¿eh? Súper, súper agradecidos. Así que no te sientas mal por estar a gusto solo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Porque cuando hay mucha gente, como esa gente que me decía, ¿pero cómo puedes ir a una discoteca solo? ¿Pero cómo te puedes ir de viaje a Cuba o a República Dominicana solo? ¿Pero cómo te puedes ir a Estados Unidos solo? ¿Cómo te puedes ir tú solo? Son personas que lo que necesitan es quedarse a solas ellos y tener una conversación con ellos mismos. Son personas que no se quedan solos porque no quieren tener una conversación con ellos mismos. Y cuando tú te quedas contigo mismo solo, empiezas a tener conversaciones contigo mismo. Y en esas conversaciones te conoces, ves lo que hay en tu mente, ves lo que hay que ajustar, ¿sí? Súper importante, súper importante. Adela Nieto, siempre he necesitado momentos de soledad. Genial. Vamos a la 11. Te sientes atraído por la abundancia y la belleza. ¿Sí? Anótamelo ahí. Un ser de luz se siente atraído por la abundancia y déjame que esto vas a ver qué y por la belleza, que es muy importante que se entienda. A ver, generalmente nos han querido hacer entender que el mundo espiritual, para uno ser espiritual, la fealdad y la carencia es lo idóneo. Y déjame decirte que no es así. Y cuando te hablo fealdad, no te hablo de, no te hablo de gente, no te hablo de personas, no te hablo del cuerpo físico de las personas. Te hablo de la belleza en general, no de la belleza en personas. Todas las personas pueden ser bellas, todos los seres de luz. Luego a unos un físico les gustará más, otros menos, gente conectará más con un físico con otro. No te estoy hablando de belleza. Te estoy hablando de belleza en general. Te estoy hablando de la belleza de ver un bonito jardín, de la belleza de tener una casa bien ordenada, de la belleza. Más allá de que a lo mejor uno esté en una situación. Yo, por ejemplo, ha habido momentos en mi vida que he vivido en una habitación, he compartido vivienda con otras personas, pero yo intentaba tener mi habitación lo más bella posible. Me gustaba ver la belleza, ¿sí? Y luego también la abundancia. La abundancia en todos los sentidos, no solamente el tema económico. La parte económica, obviamente, es una parte de la abundancia. Pero que tú te sientas atraído por la abundancia y por la prosperidad, sea en la forma que sea, es una señal clara de que eres un ser de luz. Y además de que estás bendecido para poder atraer eso en tu vida. Lo que pasa es que hay que quitarse todas las creencias limitantes y todas las historias que nos han hecho ver en relación a esa abundancia. Yo, hay una cosa, cuando me empecé a meter en el mundo espiritual, cuando me empecé a meter en el mundo espiritual y vi que había gente con tanta mentalidad de carencia. Yo no tenía la mentalidad de carencia, pero me metí en el mundo espiritual y vi que había bastante gente con mentalidad de carencia. Entonces yo intentaba hacerme una representación de Dios, ¿no? Dios decía, vamos a ver, si Dios o la divinidad es lo máximo a Dios, y yo soy Dios, me decían, tú eres Dios también, tú eres Dios. Yo me imagino a Dios, si se manifestara Dios en el mundo físico, ¿me lo imagino viviendo en pobreza a Dios? ¿Me imagino viviendo a Dios en la fealdad en lugar de en la belleza? ¿O me imagino a un Dios abundante, a un Dios próspero en todo, eh? Abundante en amor, abundante en salud, abundante en absolutamente todo. Pues yo me preguntaba, si yo soy parte de lo divino, como me dicen, ¿por qué tengo que ser diferente a Dios en relación a eso? Por lo tanto, yo me imagino un Dios abundante y me imagino un Dios lleno, lleno de prosperidad por todas partes y lleno de belleza por todas partes. Pues bueno, pues eso es lo que tienes que hacer también y trasladarlo a tu vida y entiende que tú eres parte de esa divinidad y que tienes que trabajarte, obviamente, y tienes que trabajarte mucho. ¿Por qué? Porque nos han vendido la creencia contraria. Entonces, como nos han vendido la creencia contraria, nos tenemos que trabajar para que eso emerge también dentro de nosotros. Anótame ahí si te sientes atraído por la abundancia y por la belleza. Josefina, me gusta mucho pasear por esas casas grandes y bellas. También me gusta ver ropa bonita y me visualizo cómo me pararías. Perfecto. Algo muy bonito. Luego cada uno se va a fijar más en la belleza en unos aspectos que en otros, ¿no? Hay personas que a lo mejor su belleza la van a poner más en flores. Pero, por ejemplo, hay personas que la belleza, pues a lo mejor más en la ropa. Hay personas más en la belleza, por ejemplo, que en la casa o en la vivienda. Pero te sientes atraído por esa belleza. Bueno, quiero que me digas de las 11 señales si has estado durante todo el podcast, si no, vuelve al de ayer o vuelve a ver el de hoy. Dime de las 11, de las 11 señales, ¿con cuál te has sentido identificado? ¿Con cuántas? Dime con cuántas te has sentido identificado. Quiero leeros a los que estáis ahí en vivo, pero también a los que de la grabación anotarlo, porque sabéis que me quedo luego siempre un rato a veros y quiero ver cuántas. Más allá de que recuerda que no es solamente para que nos digamos qué bien que soy un ser de luz, sino sobre todo para que apliques cosas de las que te he dicho y veas cómo en tu propio momento actual puedes ajustar cosas para subir de nivel. El objetivo del podcast no es sólo qué bonito soy, qué bien que lo estoy haciendo, que eso no tengo absolutamente ninguna duda, sino es ver qué puedo ajustar para subir de nivel. Olga Norma, te voy a decir algo que va a servir a todos, no solamente a Olga Norma. No expreses eso, Olga Norma. Sí, a mí lo que más me cuesta es el trabajo con el dinero. No lo digas porque lo estás reforzando, Olga Norma. Yo, y por eso que por mucho que repita las cosas y no sientes tú, Olga Norma, que ahora sí, Javier me ha dicho esto 50.000 veces y yo todavía no me he enterado. No, no eres tú la única, Olga Norma. A todos nos puede pasar en un momento determinado. Si queremos manifestar algo, no tenemos que estar hablando de lo contrario. ¿Vale? Por lo tanto, a ti no te sirve decir sí, a mí lo que más me cuesta es el trabajo con el dinero. No lo expreses, aunque lo sepas, aunque sea cierto. ¿Qué tienes que empezar? A revertir eso. Y la afirmación que tienes que poner aquí, Javier Ma, cada día me estoy trabajando más y más para atraer más dinero. ¿Sí? Cada día estoy mejorando más y más para atraer más dinero. O cada día estoy poniendo más y más empeño para atraer más dinero. Afirma lo que quieres, no lo que no quieres. Expresa lo que quieres, lo que no quieres. Y eso, por mucho que lo escuchemos 50.000 veces, hay que integrarlo. Y llega un momento que se integra. Porque, Olga Norma, si eres sincera, me habrás escuchado esto 50.000 veces. Pero puedes estar tranquila y podéis estar todo tranquilo. Que si Javier Ma lo tiene que repetir 300.000 veces, lo va a repetir. Hasta que todo el mundo que me sigue lo tenga integrado. Si lo tengo que repetir un millón de veces y me da tiempo antes de que me muera, lo repetiré un millón de veces. Porque siempre hay que integrarlo. Y es más, yo os quiero decir algo. Yo algunas veces también suelto algunas frases limitantes. También las suelto. ¿Por qué? Porque el día a día, generalmente, nos lleva también hacia eso. Porque en el subconsciente colectivo está. Pero ese es el verdadero amor. El que nos compartimos cosas que puede llevar al otro a la luz. Cuando el otro se desvía un poco de hacia lo que quiere, le llevamos hacia ahí. Bueno, leo un poco los comentarios y vamos terminando. Yo necesito ajustar algunas. Perfecto. Janet, exacto. Debemos decretar lo que queremos. Como que ya es. Y es un trabajo importante. Porque nuestra mente, de manera natural, por eso que Olga Norma no se tiene que sentir mal por eso. Porque eso nos pasa a todos. Al revés. Olga Norma tiene que estar agradecida. Porque hay alguien ahí al otro lado que, en lugar de pasarlo por largo, se lo dice. Para ayudar, no solamente a Olga Norma, sino a todos los que estáis escuchando. Y para ayudarme a mí más al mismo tiempo. Porque cada vez que te digo esto que te estoy diciendo, también lo estoy reforzando en mí. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Porque si te ayudo a ti, me estoy ayudando a mí. Y si me ayudo a mí, te estoy ayudando a ti. Bueno, los que os queráis formar conmigo en Reiki en tu vida, ¿están las plazas agotadas? ¿Sí? Todavía no tenemos disponibilidad para nuevas plazas en esta convocatoria. Ya no podemos dejar entrar a nadie más. Pero en el primer comentario fijado, te voy a decir para que puedas pedir info para formarte del de cualquier parte del mundo cuando haya disponibilidad. Ya somos el de mal de 30 países. Por lo tanto, te puedes formar conmigo en maestría Reiki del de cero, del de cualquier parte del mundo. Alicia, dices un trabajo continuo y constante. Eso es. Yolanda se ha sentido más identificada en seis de las once. Bueno, pues ten en cuenta las otras también. María José en nueve. Atracción por la abundancia y belleza a propósito. Perfecto. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo. Perfecto. . Gracias.